¿Y qué más? ¿Qué más me pasó? A ver, vamos a ver. ¡Uy! Ya me acordé. Pues yo estaba trabajando en la sucursal de las fuentes, ¿no? Ese día me tocó cubrir todo el día. Y estaba muy tranquilo y todo. Un día muy bueno, bastante lleno y todo. Y llega un bata así medio chilangón acá y todo. Buena onda, pero pues a veces como que escuchas el tonito chilango y tienes que tener cuidado, ¿no? Sobre todo porque se aprovechan, se aprovechan mucho. Me ha tocado muchos clientes chilangos y que sí llegan a ser muy quisquillosos o muy, este, quieren, quieren tomar mucha ventaja de las situaciones. Entonces, ¿qué fue lo...? Pues ya se puso a jugar y llega la esposa. Llega la esposa y ya está ahí, lo veo un ratito, como que se había ido a hacer estudios clínicos porque hay como a dos locales, uno de estudios clínicos, pues de embarazo, de enfermedades y todo ese tipo de cosas. O como que la revisaron. Y llega y está y dice, no, pues que voy a ir al baño. Y ya se iba a salir como que al baño de la plaza porque fuera ahí baño. Y aquí con nosotros tenemos baño. Y el vato le dice a su esposa, le dice, no, no, vayas hasta allá, aquí hay baño. Y que no sé qué. Ay, puedo pasar al baño mi esposa y que no sé qué. Y yo, ah, sí, pásale. Y ya, así quedó, pasó al baño. Se tardó bastantito. Incluso hubo un momento que yo no me di cuenta cuando ella salió del baño porque habían pasado como 10 minutos y dije, ah, pues ha de seguir en el baño. No me di cuenta cuando salió. Bueno, ahorita les voy a decir por qué no me di cuenta porque salió sigilosamente sin decir nada. Y pues ya, o sea, pasaron como 10 minutos y se acercó una muchachita al baño y me pregunta, ¿puedo pasar al baño? Y yo, y ella estaba jugando ahí, estaba jugando también ahí dentro del local y me dice, ¿puedo pasar al baño? Y le digo, sí, pásale, pero creo que hay alguien adentro porque yo todavía no me había dado cuenta que había pasado la señora, ¿no? Sí, que ya había salido la señora. Entonces le digo, sí, pásale, no hay problema. Y hace así como que se acerca y como que le da como que, como miedo, como pensando que sí hay alguien y como que así trata de abrir la puerta y cuando abre la puerta hace esto. O sea, así como que, como una cara tapándose así, pero le hace así como que, y yo dije, ay, cabrón, dije, ¿hay alguien adentro o algo así? Y lo vio, o vio a esa persona, ¿no? Y no, le hace así y como que me voltea a ver, pero no me dice nada y así como que se voltea como que no va a entrar y luego se regresa otra vez y ya abre bien. Y dije, ah, no, sí está libre. Y entra. Y al principio dije, ah, pues está libre. Y yo no, o sea, yo en ese momento no relacioné nada. O sea, dije, como que, ah, pues qué rara, qué raro se portó la muchacha. Yo creo que la hacía como más como que, ay, no hay nadie, ay, como que abrió, como que no veo, ahora sí veo. Ah, sí, está vacío. Entro, ¿no? Y ya entró y salió. Y ya así pasó. Y pasaron, ¿cómo se dice? Yo creo que otros 30 minutos y todo el rollo. Ya hasta que se fue el señor, regresó otra vez la esposa del muchacho este, el chilango, y ya terminó de jugar y ya se fue. No, que muchas gracias, que no sé qué. Y yo, ah, bueno, ok. Y ya, y listo. Y en una de esas, pues ya como que se me dio, se me dio, se va la gentecita un poquito del local y digo, ah, bueno, ya voy a entrar al baño rapidito. Y cuando voy entrando, ay, no, me llega un olor de vómito. Y yo, ay, va lindo que eso. No mames. Pero un olor fuerte, fuerte, fuerte a vómito. Y yo me quedo, ah, fuck. No mames, ¿qué pasó? Y ya empiezo a ver. Y pues no estaba tan vomitado la taza, sino que el pedo es como que vomitó hacia afuera. O sea, me quedé como que hijas de su perra. Como que alcanzó a manchar la taza y vomitó hacia afuera, hacia la pared, hacia donde estaba como que el agarrador de este. Yo creo que la persona que quiso vomitar no alcanzó a apuntar y me vomitó un poco la pared y el piso. Y yo valiendo, madre. Y pues ya, ni modo. Pues ahí me ven trapeando, barriendo, gente que quería usar el baño. Y ya así como que yo, no, pues dame chance a que se seque un poquito. Este, porque pues con fabuloso y todo para que huela, para que oliera bien, ¿no? Porque pues sí estaba bien cabrón el olor. Y ya pues aproveché para limpiar bien el baño y todo porque sí estaba, estaba culerón el olor. Y ya me quedo como que hijas de la verga. ¿Quién será? ¿Quién habrá sido? Primero empecé a... Dije, voy a checar las cámaras para ver quiénes han entrado y para ver quién ha sido. Y ya me quedé así como que... ¡Oh! Ya. Ya sé quién fue. Fue la esposa de este vato que había ido a hacerse los análisis físicos. Y pues sí, resulta ser que está embarazada la señora esta y le han de verdad dado ganas de vomitar y me fue a vomitar el pinche baño. Y digo, pero qué perra necesidad de vomitar afuera de la pinche taza también. O sea, pinche señora. También que esté embarazada, pero o sea, no haga eso. Aparte, hay una tarja grande donde podría haber vomitado ahí si hubiera ido bien. O digo, por lo menos diga, oiga, joven, ¿sabe qué? Le vomité el baño, una disculpa. Ahí lo entendería todavía mucho más porque pues dices, oye, me preparo y voy y limpio inmediatamente para cualquier otro cliente que entre. ¿Y cómo aseguro que fue ella? Porque cuando entra ella yo no me doy cuenta cuándo sale porque sale sin hacer ruido como que para que no me vean y le dicen nada más al esposo como que, ay, voy a estar afuerita. Entonces, por eso no me doy cuenta. Y cuando viene esta muchachita a querer usar el baño lo que se haya tapado los ojos, la boca, la nariz, fue en realidad por el olor. Por el olor. No fue de que, ay, no quiero ver a nadie. Sino fue por el olor que había en el baño. Bueno, esta muchachita yo creo por pena no me quiso decir que estaba vomitado, pero, o sea, ya hasta después me di cuenta. Entonces sí me quedé como que, ay, güey, no manches. Pero digo, oye, de perdida haz el intento de limpiar poquito o avisa, no sé. Porque si estuvo medio nasty como que, ay, no. Eso de la chingada. Sí, señora. Y creo que volvió a ir hoy y ya en la tarde no me tocó no me tocó atenderlos a mí, pero, no, pues son cosas que no les puede reclamar, no les puede decir ni modo. Dices, ni modo. O sea, limpias, ¿qué más da? Pero no hagan eso. Si dejan un cochinero cuando vomitan o algo, traten de limpiar por lo menos o avísenla a una persona con tiempo, porque si está medio mamón que llegue a entrar más gente y sea como que, ay, no, pinche desmadre. O a lo mejor luego nos pueden decir, ay, es que no limpian y les vomitan el baño. No sé. Total, estuvo culero. Estuvo culero la vomitada que me tocó limpiar. ¡Suscríbete al canal!